Hola chicos, el día de hoy es domingo, es Easter, Easter Sunday, y no sabemos que vamos a hacer, así, exactamente, más o menos tenemos una idea, mira que diferencia, vamos a ir a un campo de tulipanes, según es un festival, pero bueno ahorita como que sale el sol y se mete y sale y se mete, mi mujer quiere tomarse fotos, y pues yo se lo voy a tomar, pero vamos a ver como nos trata el día, y de ahí vamos a ir a hacer deliveries. Ahora si guys, ya vamos llegando, hay una fila bien grande para entrar, como que esto si es así como popular, nomás que había un gordito ahí haciendo panchos, así que tú para acá, tú para acá, y creo que nos dejaron pasar por una entrada donde hay menos carros, aquí es donde, ¿dónde? A ver, espérenme tantillo porque vamos a ver cómo está todo el, así de pagar y ese pedo. Hey guys, pues ya entramos y nos dejaron pagar con tarjeta, que chingón porque como que salió el sol, como que nos estaban esperando, ahorita nos vamos a estacionar, y se ve así como que a lo lejos todos los colores, pero pues ahorita ya que nos acerquemos, les voy a enseñar, I think it's going to be a really party. Ahorita nos vemos. Bueno pues ahora sí, ya llegamos y me voy a encuerar. Let's go. Oh, sí, ya me podía abrir esto si no, no me voy a encuerdar. Esto es 18. Mira, una bug. Huh? A ladybug? Yes. Where? Right here. Dicen que son de buena suerte. ¿La puedo agarrar, no? Yes. Look guys, I got a ladybug in my hand. La agarré. Estaba en el pasto. ¿Me la llevo? No, o sea, más para allá, honey. I love it. O sea, nos hemos llegado y ya. Que digas, honey, pero no confías en tu mujer. Yo te encontré. Yes. Siempre, yo. Qué bonito está el día, hijo de la chingada. Te veo chamarra. Ay no, maniquita, te lo llevo y me lo marro. No, no, porque yo sí. No, 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 pero es que yo tengo frío. No es cierto, yo te lo llevo y me lo marro. No, yo estoy bien a gusto. Yo quiero andar con pañal. ¿Con así, con su vestido así muy fancy? Con pinche chamarra fea. I don't care. ¿Ahorita me lo voy a quitar para las fotos? No, para eso sí, ¿verdad? Ah. Miren su vestido. No, no, pues ahorita que lo vea mejor allá, me espera. Mamera, guys. Bueno, pues ya lo voy a dejar un ratito porque si no aquí se me va a descargar la cámara y pues hay chistes llevar allá donde vean la cita pretines, ¿verdad? Miren aquí todas las familias que están tomando fotos. Miren con sus perritos. Está muy, muy bonito. No, no, guys. Sí, está muy bonito. Sí, la neta sí está bien bonito. O sea, allá atrás hay un campo, así un campo bien grande de tulipanes. Y luego todavía... Son diferentes figuras, diferentes colores. Y luego acá todavía nos queda un chingo. Y luego está el globo este que la neta le da un chingo de vista, ¿no? Bueno, guys, pues ya nos tomamos muchísimas, muchísimas fotos. Van a poder ver muchas de estas fotos en nuestra cuenta de Instagram. Mi mujer está ahorita aquí en el carrito de comida a mis espaldas comprando un sándwich de barbecue pork. No íbamos a comprar, pero la verdad como que sí se antoja. O sea, sí, sí se antoja. Y más estando aquí como que es como que una granja donde estamos. Bueno, de aquí nos vamos a ir a hacer deliveries con Postmates. No sé si ustedes sepan lo que son Postmates. Es como Uber Eats, donde uno recoge comida para otras personas y va a ir las entregadas a domicilio. Y te dan unos puñiques y te dan buenos tips. Y bueno, de aquí nos vamos a ir a hacer esto y pues nos vamos en un rato. Ya de aquí, bueno, de hecho no, ahorita vamos a ir a grabar donde están los juegos y eso que está por la entrada o por la salida. Y les vamos a mostrar un poco de eso y ya de ahí nos vamos a ir a hacer deliveries. Nos vamos en un rato. ¿Estás listos? Gracias. No te vayas a ir a la pregunta. Ok, gracias. Gracias. ¡Estás llena! ¡Oh, Dios mío! No, honey, I've had those before. They're good. ¿Sí? Yeah. She told me that I have a pretty much. ¡Hey, guys! ¡Ya nos dieron nuestro sundwich! Y le vamos a echar una salsita. Hay de Chavacano y hay Texas spicy. Yo creo que Texas es spicy, ¿no? Let me try it here. So, see how spicy it is. A little bit, just... No, no. No, 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 no. No? No, it's like ketchup. For real. Yeah, it's good though. And... ¿Ya, verdad? Yes, I ever. Ahora sí. ¿Ya? ¿Era lo que esperabas o...? For real? ¡Gracias! 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 ¡Hola chicos! Nos llevamos de salida y pasamos a un lugar donde tenían que son como crema de cacahuate crema de almendras, pero es que como son mantequillas aquí se llama mantequilla de maní, mantequilla de almendras de chía y compramos una de semilla de girasol está bien rica o sea, tenían como de siete ocho así, son orgánicas hasta se muerde así todo el chimichurri ¡Hey guys! Ya salimos del campo de los tulipanes ahora vamos a hacer delivery ya les dije hace rato que hay una aplicación que se llama Postmates, que es como Uber Eats, donde la gente encarga comida y tú vas y recoges la comida y la vas y la dejas a domicilio y la aplicación te paga una feria y por lo regular el cliente te deja una propina, a veces buena, a veces mal a veces no te dejan pero ahorita... Es divertido también Sí, y ahorita anda vaca la flaca anda vaca la flaca entonces vamos a ir a ver si podemos sacar algo de dinero porque pues la verdad ya no tenemos nada que hacer hoy es nuestro día de descanso y es Easter Sunday y así es que esperemos que esté la gente pidiendo mucha comida o no... a ver si podemos sacar algo de dinero y pues sirve que le damos el todo el tour, ¿verdad? ¡Hola chicos! Ya nos salió un delivery pero... el teléfono no tiene volumen y luego nos salimos en una salida que no es o sea un cagadero traemos pero... ya andamos aquí vamos al P.F. Changs a recoger una orden y ahorita no estemos ahorita les platico como estuvo hecho ya que traiga la comida porque si no mi mujer me va a engañar ya llegamos aquí ya... Luisito se bajó a... recoger la comida y pues ahora me toca esperar a la mía a ver que tan lejos nos toca ir a... entregar esta comida ya regresó este hombre ahí está la... ay que rico huele vamos a... 12 millas de aquí 22 minutos entre más lejos guys más posibilidades hay de que nos paguen mejor y que nos den mejor propina estamos a 22 minutos está bien rico ay que rico huele verdad si, si huele rico son dos órdenes de Kung Pao Chicken Kung Pao ya viene ya lo entregó ya a ver cuánto ganamos how much? 18... no... 17.80 what? yes oh my god nos pagaron 17.80 por una sola entrega y me dijo oh my god you're so fast oh so they better give us a good test wow that was awesome so... ya terminamos nuestro primer delivery guys a ver ahorita tienes que esperar a que la aplicación te... 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 pues te avise que hay otra entrega ahorita ya nos salimos un poco de la zona donde están... porque la aplicación te dice donde es donde están solicitando más entregas ahorita nos alejamos un poquito de la zona pero yo creo que valió la pena no? si osea 18 dólares por una sola entrega la verdad es muy raro osea 12 ya es como que oh que bien pero 18 something nice ok guys pues han pasado que como unos... dos minutos nooo un minuto desde que les dijimos que llegaron así y ya nos salió otro vamos a un lugar que venden curry que está a menos de una milla donde estamos y pues ahorita... yo me voy a dejar con la cámara así rapidito para enseñarles como está el rollo ahí de que... pero a ver que dicen ok guys igual ve conmigo para que vean como está el pedo pues ya aquí ok husband kenny kenny kylie ok muchas gracias ok guys ya tengo la comida eso fue rápido bueno guys ya tengo ya recogí la comida estamos a 15 minutos a 15 minutos eso es bueno ok guys ya vieron como está el rollo la verdad no sé que tan bien soy yo porque yo tengo la cámara abajo pero ya vamos a hacer la próxima entrega ok ya nos salió otro delivery para Pan Express no más que aquí en Pan Express si tenemos que pedir osea yo voy a llegar igual como si yo fuera al cliente y voy a decir que es lo que quiero y yo voy a pagar ahí después en la aplicación pones cuanto pagaste y tomas una foto del recibo y se la mandas a la aplicación para que vean que no estás haciendo magic así osea que no estás haciendo tranzas y el otro nos dio 10 dólares ajá ya nos dieron 10 dólares de propina del primer delivery que hicimos ya llevamos 2 deliveries en el segundo ya les dijiste nos pagaron 6 y algo pues no sé si les digo no pero nos pagaron 6 y algo en el segundo no tanto como el primero nos pagaron 18 y el que nos pagó 18 nos dejaron 10 de tips osea que en 2 deliveries ya llevamos 34 dólares y todavía nos falta la propina de ojalá que nos deje la que acabamos de dejar ahorita y pues lo que salga de esta que estamos haciendo ahorita y no llevamos ni una hora no 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 para nada llevamos como 40 minutos acaso y hicimos 34 dólares guys ahorita nos vemos va a ser 2 portions of orange chicken 1 beef beijing beef y me diga ¿esto es para mí? sí ¿y 6 videos? no 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 ya me cambié ya hice estoy haciendo la cena en el tour según ibas a poner la cena en el tour y ha hecho ya 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 dejamos de grabar porque se nos iba a descargar la cámara pero en unas 2 horas y media hicimos 60 minutos como 64 dólares y todavía no nos dan los tips como de 5 deliveries así que si Dios quiere yo creo que si vamos a sacar unos 90 ajá ¿cómo les avisamos cuando hicimos? se nos apagó la cámara ya eso otra vez de lo que les estaba contando que yo expliqué el otro que fuimos y que fuimos al buffalo wow bueno pues nuestra meta de hoy como les decía era no gastar dinero entonces fuimos al fuimos al al feed de los tulipanes y compramos comida y compramos el la crema esa de la mantequilla de semillas de ginazol mi mujer parece capelucita roja no es de conejito oh ok vi así tení mi imaginación y luego ajá luego fuimos a hacer deliveries y luego pasamos al buffalo wow wings mi mujer se comió unas alitas yo me comí una hamburguesa y pues ya es tarde ya nos vamos a mimi hasta aquí vamos a dejar este video hasta aquí va a quedar este video los invitamos a que se suscriban a nuestro canal que nos sigan en instagram que nos den like follow everything ok guys we'll see you next time bye